¿Ya que le puedo poner otra vejilla? Dios, Dios Aleluya Un hermano decía Trabajaba en el estacionamiento Y se ve que era Un hombre que estaba ebrio Se ve que era un apartado porque conocía las escrituras Y él le decía que era cristiano el playero Entonces el hombre que estaba borracho le dice Vamos a ver si son cristianos La Biblia dice Si te pegan en una mejilla Tú tienes que poner la otra Y el playero dice A ver dale la primera Y no resistió La Biblia dice Pero yo os digo No resistáis al que es malo Antes A cualquiera Que le hiera En la mejilla derecha Vuelvele a la piel ahora Pero no termina ahí Y al que quiera ponerte en pleito Y quitarte la túnica Déjala también la cama Y a cualquiera que te obligue A llevar carga Por una milla Ve Con el dos Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti Prestado No se lo rehúses Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amar a vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Y orad Por los Que os ultrajan Y os persiguen Y escucha bien lo que dice El 45 Para que Seáis Hijo De vuestro padre Que está En los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tendréis No hacen también Los mismos Los publicanos Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente Que hacéis de más No hacen también Así los gentiles Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro padre Que está En los cielos Es perfecto Esta es la doctrina De que Dios quiere Que aprendan sus hijos Que aprendamos Aleluya Si usted se pone a meditar Hay muchas cosas Hay mucha enseñanza En esto Primeramente El amor Bendito Dios El perdón Tenemos que tener amor Perdonar Alabado sea El nombre del Señor Orar por aquellos Que nos calumbrian Aquellos que Hablan mal De usted Aquellos que le Le levantan Un falso testimonio Aleluya Tenemos que orar Y cuánto cuesta Orar por ellos Ayúdanos Dios Cuánto cuesta Misericordio Dios Cuánto cuesta Perdonar hoy Ayúdanos Dios Aleluya Hay gente hermano Dentro de iglesias De sana doctrina Que no perdona Que tiene Una mandioca En el corazón Ayúdanos Alabado sea el nombre De Cristo Aleluya No oran Por el vecino Que le hace la guerra Lo maldice Bendito Dios Ayúdanos Lo que dice la Biblia Esto es doctrina Hermano Gloria a Dios Para que seáis Hijo de vuestro Padre Que está en los cielos Tenemos que hacer Todas estas cosas Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Tenemos que caminar Por eso El Señor Nos habla Que tenemos que Recuperar el primer amor Porque sin amor Nada vamos a hacer Si nos falta el amor Querido hermano Nada podemos hacer Yo Dame Dios Primeramente Amar a Dios Porque el primer Mandamiento Que Dios nos manda Dice Amarás a tu Dios Sobre todas las cosas Amén No hay excusa Queridos hermanos Aleluya Pero a veces nosotros Ponemos excusa No viene al culto Por esto No viene a la oración Por esto No viene A la vigilia Por esto No viene A Siempre hay un pelo Y yo Y yo me pregunto Y digo ¿Será que estamos Nosotros bien? Ayúdanme ¿Será que amamos Al Señor? Aleluya Y vamos a hablar De amor Queridos hermanos Usted se acuerda Cuando se puso El novio Con su esposa Ayúdanme Dios Le dijo A las 7 de la tarde Nos encontramos En la esquina Y era las 6 Se logró Todo Y empezó A reventar De una tormenta Y él estaba Ahí en la esquina Hoy que hay dos gotas Y al culto viene Amén Dios Porque hemos perdido El amor No nos importaba Queridos hermanos Y estábamos Y quizás demoraban Y ahí estábamos Esperando Aleluya Por eso El Señor Nos advierte Acuérdate De donde has caído Y vuélvete Al primer amor Volvámonos Al primer amor Meditémonos En nuestro caminar En nuestro andar Que es lo que Hemos dejado Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Poderoso Es nuestro Dios Gloria a Dios Para darnos victoria Gloria a Dios Primero de Corintios Capítulo 8 Primero de Corintios Capítulo 8 Versículos 6 y 7 Dice así Para nosotros Para nosotros Sin embargo Solo hay un Dios El Padre El cual procede De todas las cosas Y nosotros somos Para Él Y un Señor Jesucristo Por medio del cual Son todas las cosas Y nosotros Por medio de Él Pero no en todos Hay este conocimiento Porque algunos Habituados Hasta aquí A los ídolos Comen como sacrificado A ídolos Y su conciencia Siendo débil Se contamina Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Por eso Qué importante Meditar Querido hermano En nuestra vida A través del error Querido hermano Que pasa Hoy meditamos No en nuestra vida Sino en la vida De los demás Gloria a Dios Miramos La vida de fulano De mengano Y no miramos Nuestra propia vida Y a veces Somos engañados Con nuestro propio corazón Pero la Biblia Nos enseña Jesús Nos enseña En su palabra Y dice Y nos trata Querido hermano Hipócrita Amén Gloria a Dios Saca primeramente La viga Que tienes En tu voz Amén En una palabra Dice Límpiate Primero Amén Límpiate Para que puedas Ver y amonestarle Con amor Ayúdanos a Dios A la hermana Para verle Para verle La falta Pero hay que Limpiarse Amén Porque Si yo me pongo Acá Detrás de esa columna No voy a ver Bien para el otro lado Tengo que sacar Para que tenga Un panorama Amplio Y pueda ver Bien Aleluya Pero a veces Tenemos una vida Como esta Ayúdanos Dios Miramos Miramos a los demás Y no nos miramos A nuestra vida Dios Jesús nos enseña Y la enseñanza La doctrina Que el nos enseñó Nos dejó a nosotros Que nosotros Nos tenemos que mirar Primeramente nosotros Para adentro Amén Y comenzar a limpiar A sacar La saspereza Que nos impide Aleluya Ayúdanos a Dios Para que podamos Ver bien Alabado sea El nombre del Señor Porque Si no podemos Ver bien Como dice Segunda de Corintios Capítulo Cuatro Si no me equivoco Nos habla De que nosotros Leemos Y no podemos Entender Porque hay Una venda En nuestros ojos Pero si te convirtieres Con todo tu corazón Y para convertirnos Nosotros tenemos Que mirar nosotros Para adentro Mirarnos Mirarme yo Primeramente Mirarme yo Y limpiarme Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Pero usted vaya a hablar Leóyelo Este ya se está torciendo Esa es doctrina Hermano De doctrina De nuestro Salvador Jesucristo Es lo que nos enseña Lo que nos deja Aleluya Vaya usted A decirle Alabado sea El nombre del Señor A un querido Hermano Pastores Enojados Con otro Y aún en el altar A veces ni se saludan Pero ellos son De sana doctrina Aleluya No hemos aprendido Ni a perdonar Queridos hermanos Amén Ayúdanos A un amor Alabado sea El nombre del Señor Y cuando hablamos De sana doctrina Si una persona Tiene algo Con un hermano Está enfermo No es sanadote Está enfermo Y es el peligro De hoy Queridos hermanos De que una persona Que tenga Raíces de amargura En el corazón Es el peligro De poder contaminar A través de imposiciones De mano Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Por eso que el Señor Nos ayude En estos tiempos A escudriñar La palabra Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 Del 4 al 6 Dice así Un cuerpo Y un espíritu Como fuiste También llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre De todos El cual Es sobre todos Y por todos Y en todos Pero a cada uno De nosotros Fue dada La gracia Conforme a la medida Del don de Cristo Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor Por eso que el Señor Nos ayude Hay que prestar atención Como le presentamos A Cristo Hoy A la gente Como le presentamos Al Señor Tito capítulo Capítulo 3 Glorio a Dios Pero cuando se manifiesto Cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obra de justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Aleluya El cual derramó Nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Salvador Para que justificados Por su gracia Viniésemos a ser Herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Palabra fiel es esta Y en estas cosas Quiero que insistas Escuche bien Con firmeza Para que los que creen en Dios Procuren ocuparse En buenas obras Estas cosas Son buenas Y útiles A los hombres Pero evita Las cuestiones necias Y genealogías Y contenciones Y discusiones Acerca de la ley Porque son vanas Y sin provecho Al hombre Que cause divisiones Después de una Y otra Amonestación Deséchalo Sabiendo que el tal Se ha pervertido Y peca Y está condenado Por su propio juicio Aleluya Poderoso es nuestro Dios Para darnos victoria En primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo 13 al 15 Dice así Porque Adán Porque Adán fue formado Primero Después Eva Y Adán no fue engañado Sino que la mujer Siendo engañada Incurrió En transgresión Pero se salvará Pero se salvará Y generando hijos Si permaneciese En fe Amor Y santificación Con modestía Aleluya Pero el Espíritu Dice claramente Que los posteros tiempos Algunos Apostratarán De la fe Escuchando espíritus Engañadores A doctrina De demonios Por la hipocresía De mentirosos Que teniendo Cautilizada La conciencia Prohibirán Casarse Y mandarán A tenerse De alimentos Que Dios Creó Para que Con acciones De gracia Participen De ellos Los creyentes Y los que han Conocido La verdad Aleluya Por eso Que el Señor Nos ayude Amén En el libro De Timoteo Capítulo 5 Versículo 3 Esta es la piedad De doctrina Que el cristiano Tiene que ejercer Si alguno Enseña Otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Está envanecido Nada sabe Delira Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen envidias Pleitos Blasfemias Malas sospechas Disputas necias De hombres corruptos De entendimiento Y privados Y privados De la verdad Que toman la piedad Como fuente De ganancias Apártate De los tales Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada Podremos sacar Así que teniendo Sustento Y abrigo Estemos contentos Con eso Porque los que Quieren enriquecerse Caen En tentación Y lazos En muchas Codicias Necias Y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos Los males Es el amor Al dinero El cual Codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos Dolores Este es Dios Lo que es La sana Dottrina La sana Dottrina Tenemos que Tener frutos Y el fruto Del Espíritu Usted va a Buscar Después Su casa El libro De los Gálatas Capítulo 5 Nos habla Del fruto De la carne Y el fruto Del Espíritu Y tenemos Que meditar ¿Qué fruto Nosotros Estamos dando? Porque ahí Se manifiesta La doctrina Del hombre La doctrina De Aleluya De los demonios Y la doctrina De Dios Y es lo que Dios requiere Y lo vamos a leer Para que usted entienda El fruto Y ya con esto Terminamos Gloria a Dios Libro de Gálatas Amén Dice el apóstol Dice el apóstol Pablo Digo pues Andate en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne El Hijo De Dios No anda en la carne Sino anda en el Espíritu Es guiado Por el Espíritu Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el Espíritu Es contra La carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que quisierais Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son las sombras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Larcivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleito Celos Yudíragos Contienda Disensiones Heregias Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Acerca De las cuales Os amoresto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No Heredarán El reino De Dios Es claro Yo creo Ahí Cuando nos habla De homicidio Vamos a matar A una persona Usted al enojarse Y al no hablar Con un hermano Ayuda Dios Amén Ya ensució Su mano Con sangre Lo mismo Es hablar De una persona Al no estar presente Usted se está ensuciando Sus manos Con sangre Y eso Y eso nos impide Poder Soltar Nuestras manos Por eso El apóstol Pablo Dice Que los hombres Levanten manos Limpias Santas Sin iras Sin contienda Ayúdanos Dios Pero cuando estamos Hablando Detrás De un hombre Nos estamos ensuciando Nuestras manos Aleluya Aleluya Y Dios no mira Y pasa por alto Esas cosas Porque la Biblia Nos enseña Que Araón y María Hablaban mal de Moisés Y Dios los escuchó Y dice la Biblia Que vino juicio Sobre ellos Alabado sea el nombre Del Señor Dice la Biblia Más el fruto Del Espíritu Es amor El primer fruto Por eso el apóstol Pablo Dice Yo les voy a dar El mejor don Que buscaran El mejor don Que es el amor Porque El hablar La lengua Va a cesar La profecía Va a cesar Los milagros Va a cesar Pero el amor Permanece Por toda la eternidad Porque Dios Es amor Aleluya Y el amor No es La Biblia dice Si nosotros Buscamos la preeminencia Del amor Dice que el amor Hace No hace nada Indebido Y eso encierra Todo El que tiene Verdadero amor Nunca va A hacer nada Sin consultar Lo único Va a hacer nada Aleluya Para que el hermano Se duela Alabado sea El nombre del Señor Eso vamos a estudiar El otro día La preeminencia Del amor Ayúdanos Dios Gloria a Dios Más el fruto Andemos también Por el Espíritu Gloria a Dios No nos hagamos Vanagloriosos Irritándonos Unos a otros Envidiándonos Unos a otros Ayúdanos Dios Eso es lo que tenemos Que ver hoy Esos frutos Si el verdadero Si el verdadero De esa doctrina Gloria a Dios Tenemos eso Aleluya Hay poder en Jesús Por eso que Dios nos ayude Amén Gloria a Dios Meditemos en nuestras vidas Amén Meditemos Amén Que doctrina estamos Aprendiendo O en que doctrina Andamos Ayúdanos Dios Alabado sea el nombre Del Señor Aleluya La doctrina Tenemos que tener paciencia Amén Como el Señor Tiene paciencia A los hijos Ayúdanos Dios A veces no hay paciencia Hermano Lleva una alma nueva Y ya queremos Que se convierta Al otro día Inmito a Dios Que deje todo Amén Y todavía nosotros Nos hemos dejado Amén Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Tenemos que tener paciencia Amén Gracias Gloria a Dios Instruir Gracias Señor Con temor Sí Dios Tenerme paciencia Sí Salma Muchas veces va a fallar Pero hay que estar Alentándole Animándole Enseñándole Amén Orando Clamando Instruyéndolo Gloria a Dios Alabado sea el nombre Del Señor Pero hoy querido hermano Lo de sana doctrina El hermano Cayó en pecado Ay pobre Jesús Ya le da vuelta La carne Y lo saluda Ayúdanos Dios Y cómo se va a restaurar Ese hombre Esa mujer Si la Biblia dice Si vosotros sois espirituales Restauradle Con espíritu de mansedumbre Ayúdanos Dios Cómo se va a restaurar Dándole vuelta La carne Cuánto tenemos que entender Queridos hermanos Pero si no tenemos Una comunión Con el Espíritu Santo Nunca vamos a entender Amén Gloria a Dios Si no hay Una inspiración Una comunión Con el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es el que Nos hace ver Y nos va Capacitando Nos va Formando Como hablamos De lo mismo A lo que Dios Quiere hacer Pero tenemos Que aprender La doctrina De Cristo La doctrina Que es la piedad La mansedumbre Hay tanto misterio Hermano Ayúdanos Dios Por eso le llama El misterio De la piedad Porque mucha Mucha gente No entiende Si creen Que la doctrina La sana doctrina Aleluya Es tratar mal A la gente Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios Jesús no trataba mal Jesús trataba mal Aquellos que conocían Y torcían La palabra A eso Contra eso iba Pero no aquel Que se acercaba A oír la palabra Para aprender Alabado sea El nombre del Señor Hoy en vez De sana doctrina Aleluya Hay muchos carniceros Que tiran cuñaladas Para todos lados Y al final Cuando sale La iglesia Sale todo Apuñalado Aleluya Amor hermano La palabra de Dios Es viva Y es eficaz Glorioso Dios Cuando Dios habla Y quiere hacernos Entender algo Como le hablábamos El domingo La iglesia Es el cuerpo El cuerpo de Cristo Amén Y si hay Un tumor En el cuerpo Dios no va a ir A la aventura Va a A espadear A todo Si no Va directo A donde está El problema Glorioso Dios La palabra Amar Porque ese Que es Espada Que corta A diestra Y a siniestra Que corta Y saca Lo que está Dañando El cuerpo Y la misma Palabra Trae la sanidad Saca Estilpa El problema Lo que está Dañando El cuerpo Y si hay Pecado El Señor Lo va a sacar Porque eso Es lo que daña El cuerpo De Cristo Alabado Sea el nombre Del Señor Pero para Eso Tenemos que Tener Una comunión Con Dios Una comunión Con el Espíritu Santo Para que nos Enseñe Aleluya Como debo Hablar Cuando nos Paremos No os Preocupéis Por lo que Vas a Hablar Simplemente Abre tu Boca Y yo Pondré Palabra Gloria A Dios No vamos Estar Todo el día Con el celular No hay que Leer Hay que Leer Si no Como va Poner palabras Si no Leemos Alabado Sea el nombre Del Señor Si no Sería fácil Aleluya Boca Se le piensa En esta noche Creo que Hemos entendido Algo Aleluya La palabra Del Señor Es viva Y es eficaz Estamos en los Tiempos finales Amada Iglesia Del Señor A donde Tenemos que Aleluya Despertar Y prestar Atención Cuando venimos A los cultos A prestar Atención A lo que Se habla Alabado Alabado sea El nombre De Cristo Y salgamos Con entendimiento Como le decía No decir Gloria A Dios O amén A toda cosa Que usted Escucha Si no Comparamos Con las Escrituras Meditamos La palabra Alabado En el nombre Del Señor Aleluya Padre Te damos Gracias En esta noche Señor Por su palabra Y sabiendo Que esta palabra No volverá vacía Por la cual Es enviada Esta noche Esta palabra Señor Trabajará En nuestros corazones En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Aleluya Quizás En esta noche Hay alguien Que no ha entendido Señor Pero como le dijo Jesús a Pedro Pedro Aleluya Ahora no entiende Pero más adelante Vas a entender Oh Santo Maravilloso En esta noche Señor Bendigas a este pueblo Que se ha congregado En esta noche Bendiga Señor A través de esta enseñanza Abre nuestros ojos Despierta El que duerme Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Nuestro Aquí te damos Gracias Señor Mira Señor En esta noche Que vamos a volver A nuestros hogares Guárdanos de regreso Y guarda este lugar En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Repara el día De mañana A donde los hermanos Estarán En la oración En la iglesia central Bendiga a los hermanos Dale fuerza Dale fortaleza Y esta palabra Señor Trabaje En cada corazón Por la cual Ha sido enviada En esta noche Para la gloria Y para la honra ¡Gracias! ¡Gracias!